muy buenos días tiradores como están espero que estén todos muy bien hoy me quise aventar un disparo de 170 metros ya les voy a mostrar dónde coloqué el objetivo es una lata de cerveza los vientos están suaves más o menos de un metro por segundo deja de ventear ventear por raticos entonces ya saqué el cálculo sobre qué cuánto es lo que tengo que compensar para tener de tolerancia es muy poco en el transcurso del vídeo les voy a mostrar cómo fue que se hizo para hacer el disparo si es que se llega a lograr compensando más o menos con un metro por segundo el viento entonces aquí tengo les vamos a ver el rifle aquí como lo tengo acá con los con los diablos y ya les muestro la el objetivo donde está a 170 metros ahí está ahí lo tengo y voy a disparar con estos diablos que están acá premier de 10.5 grains se están comportando muy bien a esa distancia a más de 170 metros ahí el tiro va a ser difícil porque lo coloque sobre una base de madera y pues no voy a ver dónde está pegando el disparo en caso tal de algo de que llegue a fallar porque cuando uno dispara con donde hay tierra pues uno levanta la tierra y uno ve dónde puede corregir pero en este caso no tengo que ser muy certero con ese disparo entonces ya le muestro a qué distancia está listo entonces acá tenemos la aplicación stress log vemos de que la distancia digo el 0 lo tengo a 170 metros ahí claramente se ve 170 metros el punto cero entonces si vemos allí el ángulo de la pendiente en grados si si ingresamos allí podemos ver en qué ángulo está nuestro objetivo entonces vamos a ingresar ahí está el objetivo justo donde está ese arbolito está 34 34 damos ok y dio 4 grados velocidad del viento recuerdo que me dio en el anemómetro un metro por segundo pongo un metro por segundo y aquí pongo la dirección en la que viene el viento dirección del viento en grados el viento no viene desde las tres sino que viene por acá por este valor aquí llega y ese acá en este valor 60 grados lo dejo porque ahí es donde yo siento que viene el viento entonces observemos aquí en la retícula y vemos de que la compensación con un metro por segundo del viento es un mildo a la izquierda en el aumento número 9 un mildo a esa distancia de 170 metros y así es que yo debo de apuntar para esa distancia entonces mire lo importante que es tener la información del anemómetro para poder dar un disparo porque si yo me pongo a fijarme únicamente en el punto cero yo sé que iba a dar y no tengo en cuenta el viento nunca le voy a pegar a ese objetivo tengo que tener en cuenta de ese punto que ustedes ven allí la diferencia que hay de impacto entonces está la aplicación que yo recomiendo para este tipo de disparos bien pegado bien pegado bien pegado listo muchachos entonces ya pueden ver allí el disparo que se hizo ya les mostré cómo fue que se utilizó la aplicación stress lock el disparo pues no se hizo acostado se hizo fue sentado se apoyó el rifle sobre la sobre la rodilla así como estoy acá se apuntó a esa distancia y se logró el disparo acostado pues no se puede por el nivel del techo entonces tuvo que ser tuvo que ser así sentado y se logró se logró al primer disparo es increíble pero se logró el primer disparo teniendo en cuenta los datos que da la aplicación stress lock con eso fue que se logró ya les muestro cómo está el nivel del techo si se fuera a disparar acostado y verá que no da listo entonces mira si yo fuera a disparar acostado o sea no me da no me da y obviamente pues no tengo bípode no tengo donde apoyar el rifle para poder apuntar tendría que ser aquí así más o menos a esta altura y tiene que ser en posición sentado acostado es imposible y se logró a esa distancia de allá donde está ese arbolito 170 metros eso muchachos entonces eso es todo por hoy les deseo una feliz tarde un feliz resto del día a todos ustedes los tiradores que estén muy bien quería compartirles ese tiro feliz día de tiro los que van a practicar y dios los bendiga hasta luego